¿Qué pintura rupestre en general hablaban? En Argentina hay pinturas rupestres, en el sur donde estaban los mapuches. De hecho son una de las más antiguas, por eso ahí se cree que la teoría de cómo entraron el primer hombre que llevó al continente americano fue cuando estaba el continente junto, ¿verdad? Luego se separan. Y bueno, dicen que entraron por el sur, por donde hablábamos hoy, por Antártida. Y para el sur hay cuevas y pinturas con manos, ellos pintaban sus manos en el sur. ¿Vos nunca viste imágenes de cuevas así con las manos? Y supuestamente qué misterio, ¿no? ¿Qué significan tantas manos? Yo creo que con eso quisieran decir, acá estamos, ¿no? Como nosotros cuando es ansia, cuando sos chico, que estás en algún lado y querés rayar un árbol con tu inicial, como para decir, ay, acá pasé yo, no vas pasando y rascás una piedra, no dejas la huella. Yo creo que también lo tenía en esa, ¿no? Cuando era una niña mi padre me llevó al parque, el lugar más bello que había visto en mi vida. Estaba lleno de árboles de todo tipo y todo tamaño. Un mercado gigante, lleno de colores, de piezas de barro, de madera, de juguetes. Y estaba ahí, ahí sentada contemplando el maravilloso espectáculo de la vida. Pero tuve la sensación de que algo faltaba y no sabía qué. Pero cuando todo terminó, me dije a mí misma, esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay, porque si es así, sigamos bailando, bebiendo y jugando. Y tratemos de encontrar algo de satisfacción en esta vida tan aburrida y tan insatisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias! un saludo a mi manager. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, Puedo hacer más que apostarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has caído Sobro de ti Y no me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu luz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Con tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Señora, por que te quiero adorar Señor, te lo creo adorar ¡Gracias! 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 Y de plus, parce que le prédicateur était sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, et il a pesé et sondé et mis en ordre beaucoup de proverbes. Le prédicateur s'est étudié à trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit est droit, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons Et les recueillent comme des clous enfoncés Ils sont donnés par un seul pasteur Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin Et beaucoup d'études lasent la chair Alors, cette œuvre en général parle de la quotidiennement Refleja non seulement ma vie, mais ce qui nous envoie, ce qui se passe socialement En quant à l'écriture, en quant à modes, en quant à l'association Et simplement c'est une expression Si je l'ai besoin de prendre, je l'ai plasmé Mon nom est Ernesto García Solé L'hace 13 ans que nous sommes ici, dans le village de Vanagüise J'ai, ma femme et mes deux enfants Nous nous sommes dedicés à servir à notre Seigneur, à notre Dieu A propagar leur règne, à que leur règne se extérieure Pour tout le village de Vanagüise Atendemons les familles d'aujourd'hui, à notre Pueblo Nous avons un groupe de personnes mayores et aussi un groupe de enfants Pour ce qu'on leur donne infinites grâce à Dieu Et, bon, les exhortons à les autres personnes, à ceux qui vont voir, à ceux qui vont voir, à ceux qui vont ouvrir Les exhortons à que vous êtes dans ce ministère de service de notre Dieu, à notre Seigneur Parce qu'il a fait beaucoup pour nous Et il a fait beaucoup pour nous Et il a certement, il se remerait le meilleur de nous Oui, nous avons plus de un anion J'ai travaillé pour cela En la iglesia, les enfants, parfois, ils ne connaissent pas les signes Et nous remarquons que ils n'ont pas tout le fruit En la alabanza que ils devaient avoir Quand on voit les lettres de les signes, ils ont plus de Dieu C'est qu'on le dit, ils ne disent «ai ce que tu, tu, tu » Cela va de plus en plus Maintenant, on va voir, ils vont voir, on leur disait J'ai dit, on leur disait, on, on, pour Dieu Et, on nous avons des recursos Nous ne viendrons et s'enlènerent à aucun prix Les gens ne vendent à aucun prix Et on savait que c'était une providence de Dieu De cette manière, Dieu n'est pas Je m'appelle Alberto, Alberto Marrero y estamos sirviendo al Señor en esta congregación, hace ya tres años que estamos aquí y el Señor está abriendo puertas para predicar, plantar iglesias, trabajar en los hogares y ha sido una bendición para nosotros tenerle a los hermanos aquí, al pastor con todo su equipo de trabajo ha sido una oportunidad más, tanto la ayuda material que nos han traído, pero también la ayuda espiritual, las Biblias, libros sobre todo ese deseo de trabajar ha sido para nosotros una bendición aquí estamos con el deseo de que regresen, tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Cuba y nuestra iglesia está abriendo las puertas para que ustedes vengan, trabajemos juntos en la parte de capacitación, de plantación de iglesias, de liderazgo y que este ministerio pueda crecer también aquí en Cuba es el deseo de nosotros, Dios les bendiga mucho a toda la iglesia y les damos un abrazo de todo corazón de amor y del Señor, Dios les bendiga escuchamos la fin de todo lo que ha sido dicho craint Dieu y guarde sus commandos car es là el todo de la hombre car Dios amènera toda obra en jugement avec todo lo que ha sido caché sois bien sois mal sois mal car es la fin de todo lo que ha sido caché car es la fin de todo lo que ha sido caché car es la fin de todo lo que ha sido caché ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!